Bueno, vamos a iniciar entonces con la interpretación geométrica del teorema de convergencia. Entonces, recuerden que este teorema debemos probar para una ecuación, dada la ecuación no lineal, f de x igual a cero, bueno, debemos reescribir esta ecuación como una iteración de punto fijo, que es de la forma x igual a g de x. Y este, pues, nosotros vamos a encontrar la solución de esta ecuación en un intervalo a, b. Y entonces, nos centramos en ese intervalo, que recuerden que como es un método local, entonces necesitamos que en dicho intervalo tenga una única solución, la ecuación f de x igual a cero, y debemos comprobar para la función g de x que esa función de g de x cumple dos cosas. Entonces, la primera de ellas es de que si x pertenece al intervalo a, b, entonces, debemos probar que g de x también pertenece al intervalo a, b. Entonces, vamos a... voy a hacer aquí un gráfico para que me comprendan qué es lo que me está diciendo esta primera parte del teorema de convergencia. Entonces, voy a tomar como referencia... Bueno, digamos que el intervalo a, b lo tengo en el primer cuadrante. Entonces, digamos que lo tengo aquí. Desde a hasta b. Aquí tenemos el intervalo donde está la solución. Entonces, yo lo que necesito identificar es que... Noten que g de x, g de x ya está sobre el eje y, está en el rango, ¿no? En el rango de g. Por lo tanto, el rango tengo que trasladarlo, este mismo intervalo a, b, tengo que trasladarlo al eje y. Estando en el eje x, lo traslado al eje y. ¿Cómo lo hago eso? Muy sencillo. Utilizo la recta y igual x. Entonces, si esta es la recta y igual x, Entonces, esta recta pues tiene la propiedad de que la imagen de a es el mismo valor a. Y la imagen de b, será el mismo valor b. Y entonces, con la recta y igual x, he trasladado el intervalo que tenía en el eje x sobre el eje y. Ahora, ¿qué significa? Bueno, aquí voy a dibujar un cuadrado que se me forma con estos vértices a, a, con el vértice b, a, el vértice b, b y el vértice a, b. Entonces, aquí se me formó un cuadrado. Entonces, dentro de este cuadrado, ¿qué es lo que debe pasar? Que la función g de x, para todo x en a, b, la función g de x debe estar contenida en este intervalo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo debe ser el gráfico de g de x para que g de x esté contenido en a, b? Entonces, primero voy a hablar sobre lo que no puede pasar. Entonces, la función g de x no podría partir de la línea horizontal de abajo del cuadrado, porque, digamos que, que la función g de x tiene este gráfico, de esta forma. Entonces, observen que g de x, si bien está cotada aquí, noten que para este x que está en b, aquí, cuando x vale b, la función g de x es más pequeña que b. Entonces, aquí puedo observar que la función g de x es más pequeña que b. Pero, por la parte de abajo, esto me está indicando que la función g de x puede continuar de esta forma. Por lo tanto, cuando x valga a, en este caso sería cero en este gráfico que hice. Y ahí se me está saliendo del intervalo a, b. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que la función g de x, gráficamente, que la función g de x está totalmente contenida en el intervalo a, b? Que en este cuadrado que estoy dibujando, la función g de x debe partir de la línea vertical izquierda, en alguna parte de la línea vertical izquierda, y debe intersectar a la línea vertical derecha. Entonces, por ejemplo, digamos que hace esto, parte de este punto y la función es creciente y llega a este punto. Entonces, esta función g, la voy a hacer punteada para acá, punteada para acá, digamos que esta es la gráfica de la función g de x. Entonces, esta función g sí cumple la primera parte del teorema de convergencia. Otra cosa importante, la función g no puede intersectar a la recta y igual a x en dos puntos. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo que la función f de x ya hemos garantizado que tiene una única solución dentro del intervalo a, b. Recuerden que este punto de intersección que tenemos aquí, este puntico de intersección que tenemos aquí, es precisamente la solución a la que nosotros deseamos llegar. x asterisco, la solución de la ecuación f de x igual a 0. Es decir, que este f de x asterisco cumple que, perdón, x asterisco cumple que f evaluado en x asterisco satisface la ecuación no lineal. Me da 0. Muy bien. Entonces, esta es la forma como debo identificar que la función g que yo tome gráficamente si satisface la primera condición del teorema de convergencia. Perdón, voy a aquí modificar esto un poco, este gráfico. Muy bien. Ok, listo. Ahora, vamos a analizar entonces ahora la segunda parte del teorema de convergencia. ¿Qué nos dice la segunda parte del teorema de convergencia? Que, si x pertenece al intervalo a, b, entonces debemos garantizar que el valor absoluto de la derivada evaluada en cualquier x es menor o igual a una constante c, la cual es menor que 1. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la segunda parte. ¿Qué significa gráficamente? Recuerden que la derivada evaluada en un punto, lo que me está representando es la pendiente de la recta tangente. Voy a trasladar el eje x, el eje horizontal, lo voy a trasladar aquí al x asterisco. Entonces, aquí, digamos que este que está aquí es el eje horizontal, este es el eje x. Y voy a dibujar en color rojo la recta tangente a la función g de x en dicho punto. Entonces, según este gráfico, esa recta tangente es esta que está aquí. Supongamos que esta es la recta tangente, recta tangente de la forma y igual mx más b. ¿Dónde quién es m? m, pues es la tangente de un ángulo θ. ¿Quién es este ángulo θ? El ángulo θ no es más que el ángulo que forma la recta tangente con el eje horizontal. En este caso, este sería el valor de θ. ¿Y quién es θ? Sería la arcotangente de m, donde m se puede expresar como la derivada... Ah, perdón, aquí en este caso sería la función g, como es recta tangente a g, sería... m sería la derivada de la función evaluada... Aquí, en este caso voy a colocar de un x sub n, donde sabemos que x sub n es un valor ya muy cercano a x a este disco. Coloquemos aquí esta notación, x sub n se aproxima a x a este disco. Entonces, en este caso, o sin pérdida de generalidad, podemos hablar también de x a este disco, dependiendo cómo es el orden de convergencia. Entonces, recuerden que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en el punto. Y también tenemos la relación que la pendiente es la tangente del ángulo que forma entre el eje horizontal y la recta. Por lo tanto, tendríamos que el ángulo que forma sería la arcotangente de la derivada de la función evaluada en el punto. Eso es lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Lo que me está diciendo es de que esa pendiente que tenga de la recta tangente, tiene que, en su valor absoluto, tiene que ser estrictamente menor que 1. Entonces, vamos a escribir aquí lo que implica que el valor absoluto de m sea, voy a tomarlo ya no con el c, sino estrictamente menor que 1. Lo que implica que esa pendiente que teníamos en valor absoluto sea menor que 1. Es decir, esto que nos indica, esto es lo que vamos a colocar acá, es decir, si nosotros despejamos de aquí m, m recuerden que es la tangente de teta, entonces tengo valor absoluto de tangente de teta menor que 1. Es decir, menos 1, menor que 1, esta desigualdad me está implicando esto, y si nosotros de aquí reemplazamos m, nos quedaría menos 1, menor que tangente de teta, menor que 1. Es decir, que entonces nos queda que sacando arco tangente de menos 1, menor que teta, menor que arco tangente de 1. Pero nosotros sabemos que arco tangente de 1 es pi cuartos, o 45 grados, y arco tangente de menos 1, como la función arco tangente de sin par, nos quedaría menos pi cuartos, entonces nos quedaría menos pi cuartos, menor que teta, menor que pi cuartos. Y esto nos implicaría que teta debe ser en valor absoluto, debe ser menor a pi cuartos. Entonces, en conclusión, esta sería la relación gráfica para, o la interpretación gráfica de la segunda parte. ¿Qué tengo que garantizar? Que para que g de x cumpla la segunda condición, su recta tangente tiene que tener una inclinación inferior, en valor absoluto inferior, a los 45 grados. Es decir, ¿quién tiene la inclinación de 45 grados? Pues nosotros sabemos que esta gráfica, que esta recta, la recta y igual a x, tiene la inclinación de 45 grados. Entonces, ¿cómo hago para identificar gráficamente que la función g de x sí cumple la segunda condición del teorema de convergencia? Que esta recta tangente que tengo en color rojo está por debajo de la recta y igual a x, en valor absoluto. Es decir, si yo tengo la recta, por ejemplo, y igual a menos 2x, que bueno, en este caso no cumpliría, pero digamos que, por ejemplo, tengo la recta, qué pena que escriba por aquí, simplemente es para explicar, que tenga y igual, por ejemplo, a 0.5x, tenga esta recta. Esta recta la pendiente es negativa. Yo tengo que graficarla en su valor absoluto, es decir, con pendiente positiva. 0.5x. Y tengo que comparar que esta recta, cuando la grafique, esté por debajo de la recta y igual a x, ¿no? O, si lo prefieren, si ya tienen negativa, pues no la comparo con la recta y igual a x, sino que la comparo con la recta y igual a menos x, que sería exactamente lo mismo. Entonces, lo que debo hacer es comparar. Tengo que comparar que la recta tangente de la función gdx en un punto cercano a la solución debe ser estar por debajo, debe tener una inclinación inferior a los 45 grados. Muy bien. Ahora, ¿por qué razón debe pasar esto? Me voy a centrar ahora en la explicación del por qué. Vamos a hacer una pequeña demostración de por qué debe satisfacer esta segunda condición. Que si x está en el intervalo a, b, entonces el valor absoluto de su derivada tiene que ser menor que 1, estrictamente, ¿no? Entonces, ahora, lo anterior se deduce debido a que dos puntos aparte. Entonces, vamos a partir de algo conocido. Entonces, se conoce, nosotros conocemos por la teoría dada en el método de punto fijo que xun más 1 lo puedo generar evaluando xun en la función g. para todo xun para todo xun que se aproxima a x asterisco. Ahora, si nosotros restamos x asterisco en ambos lados, entonces nos quedaría xun más 1 menos x asterisco igual a g de xun menos x asterisco. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Que x asterisco es un punto fijo de la función g. ¿Qué significa que es un punto fijo? Que x asterisco es lo mismo que g evaluado en x asterisco. Entonces, si nosotros cambiamos en lugar de x asterisco g de x asterisco en el lado derecho de esta igualdad, entonces nos queda que xun más 1 menos x asterisco es igual a g de xun menos g evaluado en x asterisco. Para que me comprendan lo que estamos haciendo es lo siguiente. Voy a hacer un gráfico. Tenemos aquí el intervalo a, b. Supongamos que tengo aquí la solución x asterisco y he partido con una condición inicial. Digamos que partí aquí con una condición inicial x sub cero y a partir de aquí me generó una sucesión convergente a x asterisco con la iteración con la iteración de punto fijo xun más 1 igual a g de xn. Entonces aquí tengo el punto x1 puntos suspensivos y digamos que aquí tengo la iteración xun. Por lo tanto la iteración siguiente que es la iteración xun más 1 va a estar más cerca de x asterisco. ¿Por qué razón? Porque la sucesión es convergente y es monótonamente convergente. Ahora vamos a volver a la igualdad que hemos concluido xun más 1 menos x asterisco es igual a g de xn menos g de x asterisco. Usando el teorema del valor medio para derivadas por el teorema de valor medio existe la voy a llamar una eta sub n voy a llamarla esta letra griega eta eta sub n en el intervalo ¿en qué intervalo? En el intervalo desde xun hasta x asterisco. Voy a suponer que xun está a la izquierda de x asterisco y si estuviese a la derecha pues simplemente el orden del intervalo es el que cambia de x asterisco a xun. Entonces sin pérdida de generalidad voy a tomar xun menor que x asterisco. Entonces el teorema del valor medio me dice que existe un valor en ese intervalo tal que que podemos concluir que la derivada de la función evaluada en dicho punto es igual es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos y ¿quién es esa pendiente? La función evaluada en xn menos la función evaluada en x asterisco sobre xun menos x asterisco. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio para derivadas. Ahora es decir que si nosotros de esta implicación del teorema vamos a despejar esta partecita de aquí el numerador que ese es precisamente lo que yo tengo acá en el lado derecho de la igualdad entonces obtenemos que g de xn menos g de x asterisco es precisamente la derivada de g evaluada en este valor multiplicada por el factor xn menos x asterisco. Ahora reemplacemos este valor en la igualdad que teníamos anteriormente. Entonces por lo tanto aquí vamos a escribir al reemplazar este valor en la expresión xun más 1 menos x asterisco igual a g de xn menos g de x asterisco se tiene que entonces ¿qué vamos a obtener? que xn más 1 menos x asterisco es igual a g evaluado en este valor multiplicado por xn menos x asterisco y esto se cumple ¿para qué? para todo este valor eta su n en el intervalo desde xn hasta x asterisco entonces tenemos ya esta relación si nosotros tomamos el valor absoluto es decir lo que nos interesa es los valores absolutos ¿por qué razón? porque voy a relacionar esta expresión con el error de aproximación de la solución entonces si tomamos el valor absoluto de esta igualdad entonces tomando valores absolutos tenemos entonces ¿qué nos queda? valor absoluto de xn más 1 menos x asterisco es igual aquí por propiedades de valor absoluto puedo dividirlo valor absoluto de la derivada multiplicado por el valor absoluto de xn menos x asterisco ¿y esto qué es? esto no es más que la ¿qué representa este valor absoluto? este valor absoluto me está representando el error absoluto en la iteración n más 1 y este será el error absoluto en la iteración n entonces lo voy a llamar es un es un más 1 y es un entonces como es un más 1 es el error absoluto en x un más 1 que es x un más 1 menos x asterisco en valor absoluto y es un es el valor absoluto de x n menos x asterisco coma entonces ¿qué tenemos? tenemos que el valor absoluto de la derivada es exactamente igual a x un más 1 dividido entre x un de la anterior ecuación si nosotros despejamos el valor absoluto de la derivada nos da valor absoluto de x n más 1 menos x asterisco sobre x n menos x asterisco y eso pues reemplazando por los errores eso nos da el error en la iteración siguiente sobre el error en la iteración anterior pero lo que nosotros necesitamos es identificar qué tiene que pasar para que el método sea convergente entonces para que en este caso pues para la iteración de punto fijo para que la sucesión sea convergente sea convergente a x asterisco es necesario o sea lo que se necesitaría que es que el error en la iteración n más 1 sea más pequeño que el error en la iteración n o sea a medida que me voy aproximando a la solución el error va siendo cada vez más pequeño aquí en el gráfico que teníamos acá entonces nosotros tenemos aquí en x n vamos a tener el error su n en x n más 1 tenemos el error su n más 1 entonces yo lo que necesito es que este error su n sea más grande que el error su n más 1 o visto de la otra forma su n más 1 sea más pequeño que su n por lo tanto entonces esto que implica si nosotros como estamos tomando valores positivos puedo dividir todo entre su n y esto implica que su n más 1 sobre su n es estrictamente menor que 1 y arriba habíamos visto que eso es precisamente el valor absoluto de la derivada es decir esto como lo que implica valor absoluto de la derivada evaluada en y este su n pues lo podemos cambiar por cualquier iteración x lo que implica que es esto y esto tiene que ser estrictamente menor que 1 para todo x dentro del intervalo a, b que es el intervalo que estamos tomando como referencia eso es lo que nos dice entonces el teorema de convergencia y la interpretación de dicho teorema para finalizar vamos a también a recurrir a otro teorema que es importante ya que nosotros garantizamos la convergencia también es importante identificar como es el orden de convergencia entonces vamos a mirar este último teorema que habla sobre el orden de convergencia de la sucesión ya sabemos que cumple el teorema de convergencia ahora vamos a identificar su orden de convergencia al inicio del curso nosotros del curso de análisis numérico en unos videos anteriores hablamos sobre el orden de convergencia entonces el teorema dice lo siguiente que sea x asterisco un punto fijo de cierta función g de x vamos a asumir asumamos que la función g pertenece a cp de i que significa cp de i que tiene derivada que la derivada de orden p en un intervalo i es continuo o sea tiene a esas son las que se les llaman las funciones de clase c c1 c2 c3 c4 por ejemplo que significa que g sea de clase c2 significa que la función g la primera derivada y la segunda derivada son continuas y si yo digo que en i significa que en el intervalo i por lo tanto entonces aquí lo que estoy garantizando es que las funciones g la función g y sus derivadas hasta de orden p son continuas en el intervalo i donde i es un intervalo que contiene a x a este disco y además vamos a tener lo siguiente entonces esto es lo que tenemos que comprobar que la función g es continua hasta su orden p de derivadas en el intervalo i que contiene x a este disco y además tengo que verificar que la primera derivada en x a este disco se anula la segunda derivada en x a este disco también bueno vamos a escribir así mejor primera derivada en x a este disco es igual a segunda derivada en x a este disco es igual puntos suspensivos hasta llegar a la derivada de orden p menos 1 de x a este disco y estas se anulan pero la derivada de orden p en x a este disco es diferente de 0 entonces si ocurre esto entonces lo que nos dice este teorema es que la iteración de punto fijo entonces la sucesión generada por la iteración por la iteración de punto fijo x o n más 1 igual a g de x n con una condición inicial dentro del intervalo y converge a x asterisco con un orden de convergencia p o sea el orden de convergencia es el orden de la derivada evaluada en x asterisco donde ya es diferente de 0 vamos a hacer una pequeña demostración de por qué debe cumplir esto entonces ¿qué es lo que nosotros queremos demostrar? ¿qué necesitamos demostrar para demostrar que el orden de convergencia de esta sucesión es p entonces se debe demostrar que el límite cuando n tiende infinito de el error en n más 1 que sería el valor absoluto de esto sobre el valor absoluto de x n menos x asterisco elevado a ese número p nos debe dar ese límite nos debe dar un valor el cual es positivo mayor que 0 infinito es decir estrictamente menor que infinito eso es lo que nosotros debemos demostrar siendo p el orden el orden de convergencia entonces para la demostración entonces para ello entonces lo que vamos a hacer es hacemos una descomposición en series de Taylor en series de Taylor una descomposición en series de Taylor alrededor de x asterisco entonces que nos queda la descomposición entonces para quienes no conozcan sobre la serie de Taylor entonces lo que nos dice la serie de Taylor es lo siguiente que la función en este caso evaluada en un valor xn muy próximo a x asterisco vamos a hacer la descomposición alrededor del punto entonces que nos dice que es igual eso nos dice que es la función evaluada en el punto donde vamos a hacer donde vamos a iniciar la serie de Taylor en este caso es x asterisco entonces sería la función g evaluada en x asterisco el siguiente término es el producto entre la diferencia de la variable que en este caso la variable es x un menos el punto del centro el punto central que sería x asterisco xn menos x asterisco multiplicada por la derivada de la función evaluada en x asterisco ese es el segundo término del polinomio de Taylor el siguiente término es este mismo valor que teníamos xn menos x asterisco ahora lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a multiplicar por la segunda derivada evaluada en x asterisco perdón aquí es segunda derivada por la segunda derivada evaluada en x asterisco y esto dividido sobre el factorial de 2 si desean pues los de acá también son este dividido entre el factorial de 1 y el primero sería dividido entre el factorial de 0 que es simplemente el mismo valor y así sucesivamente es decir voy a copiarlo acá abajo que no me alcanza es decir que entonces en el orden p-1 entonces nos quedaría x n menos x asterisco elevado a la p-1 multiplicado por la derivada en orden p-1 evaluado en x asterisco y esto dividido entre el factorial de p-1 y cuál será el último término el último término será x n menos x asterisco elevado a la p por la derivada p-ésima de g en x asterisco sobre el factorial de p pero recordemos que este g' evaluado en x asterisco este valor me da 0 por qué razón por las hipótesis del teorema recuerden que la primera derivada la segunda la tercera hasta la derivada de orden p-1 son 0 entonces por lo tanto este término se anula este término también se anula y se anula hasta este término y además tenemos que g de x asterisco es igual a x asterisco porque es un punto fijo ahora así entonces voy a escribir primero qué es lo que me quedó me quedó g de x n entonces me quedó g de x n y este g de x asterisco lo voy a pasar a restar menos g de x asterisco es igual y en el lado derecho me quedó únicamente me quedó voy a escribirlo de esta forma la derivada g de orden p evaluado en x asterisco sobre el factorial de p y multiplicado por x n menos x asterisco elevado a la p ahora qué conocemos de la función g nosotros conocemos que g evaluado en x n nos da x n más 1 que esa es la iteración de punto fijo y g evaluado en x asterisco es el mismo valor x asterisco por ser punto fijo entonces que nos queda la anterior igualdad g de x n es x n más 1 menos g de x asterisco es x asterisco igual a la derivada p esima en x asterisco sobre factorial de p y multiplicado por x n menos x asterisco elevado a la p y si nosotros tomamos valores absolutos para tenerlo en cuenta porque recuerden el límite al que nosotros deseemos llegar lo que queremos demostrar lo que queremos demostrar en el límite está en valores absolutos entonces por lo tanto vamos a tomar valores absolutos de esta última igualdad tomando valores absolutos que nos queda valor absoluto de x n más 1 menos x asterisco es igual al valor absoluto de g evaluado en p de x asterisco sobre sobre factorial de p es un número positivo por lo tanto su valor absoluto es el mismo valor y multiplicado por el valor absoluto de x n menos x asterisco en en valor absoluto y esto elevado a la p lo que implica que bueno o aquí simplemente aquí de donde si nosotros pasamos este factor que tenemos aquí en el lado derecho lo pasamos a dividir entonces nos queda valor absoluto de x n más 1 menos x asterisco sobre valor absoluto de x n menos x asterisco elevado a la p es igual al valor absoluto de la derivada p de x asterisco sobre el factorial de p pero nosotros por hipótesis del teorema sabemos que la derivada p es de x asterisco es un valor diferente de cero y el factorial de p también es un valor diferente de cero por lo tanto este cociente siempre va a ser un número diferente de cero y como tiene valores absolutos además de eso es positivo es decir que este cociente que está aquí es precisamente el valor l al que yo quiero demostrar donde este l es un valor coloquemoslo acá mejor diferente de cero sino mayor que cero y l pertenece a los números reales es decir estrictamente menor que infinito por lo tanto que hemos demostrado hemos demostrado ya que el límite cuando n tiende infinito de el valor absoluto de xn más 1 menos x asterisco sobre xn menos x asterisco elevado a la p es igual a l con l entre cero e infinito y en este caso l es la velocidad de convergencia del método de la sucesión perdón y entonces la velocidad de convergencia de esta sucesión se la haya simplemente evaluando entonces que evaluamos evaluamos la derivada p de g en x asterisco dividido entre el factorial de p y esa es la velocidad de convergencia ahora vamos a tomar un ejemplo para esta parte del orden de convergencia ustedes pueden hallar los orden de convergencia de todas las sucesiones que de punto fijo generadas a partir de una iteración de punto fijo y es muy sencillo entonces de un ejemplo anterior que esto fue lo primero que vimos en la materia cuando hablábamos de orden de convergencia de un ejemplo anterior se tenía que la sucesión x un más uno igual a cero punto cinco multiplicado por x un más dos sobre x un entonces esta sucesión converge a x asterisco igual a raíz de dos la cual se obtiene de la ecuación no lineal x al cuadrado menos dos igual a cero entonces nosotros podemos obtener esta iteración de punto fijo haciendo algunos trucos algebraicos por ejemplo factorizar x de aquí si nosotros de esta igualdad factorizamos una x entonces nos queda x factor de x menos dos sobre x ah bueno pero antes de eso tendríamos que sumarle x bueno no voy a entrar en el detalle de cómo generarla pero en este caso me voy a centrar simplemente en lo del teorema entonces tenemos que g de esta ecuación a ver la cual se obtiene x cuadrado menos dos igual a cero de donde la función g de x para nosotros para nuestro caso es 0.5 multiplicado por x más dos sobre x entonces o escrita de otra forma como un medio por x más dos sobre x entonces que es lo que queremos hacer queremos aplicar el teorema vamos a nosotros esto lo hicimos demostramos que esta asociación tenía orden de convergencia cuadrático es decir el orden es dos de convergencia y vamos a demostrarlo acá con el teorema aplicando el teorema entonces que necesito lo que necesito es identificar para la función g donde se está anulando esa función g entonces el pues sabemos que g en x asterisco nos da el mismo valor x asterisco eso se tiene que cumplir para la función g entonces aquí tenemos que para la función g aquí al frente evaluada en raíz de 2 la función g evaluada en raíz de 2 que nos da raíz de 2 más 2 sobre raíz de 2 y si eso lo multiplicamos por un medio ustedes pueden verificar que les da el mismo valor raíz de 2 ahora tomemos la primera derivada ¿quién es la primera derivada de g? si nosotros operamos y luego derivamos entonces nos queda 1 medio de x la derivada sería 1 medio más aquí 1 medio por 2 sobre x nos queda 1 sobre x y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado y si nosotros la primera derivada la evaluamos en x asterisco que es raíz de 2 entonces vamos a evaluar eso nos quedaría 1 medio menos 1 medio porque tenemos x cuadrado y 1 medio menos 1 medio nos da 0 eso que nos indica que el orden de convergencia de esta sucesión ya no es 1 porque la primera derivada se anuló entonces vamos con la segunda derivada segunda derivada de g entonces la segunda derivada es derivada de una constante 0 y derivada de menos 1 sobre x cuadrado la voy a hacer aquí al frente derivada de menos 1 sobre x cuadrado para derivarla voy a sacar el signo menos y la escribo como x a la menos 2 y la derivada de x a la menos 2 sería menos por menos más me daría 2 x a la menos 3 por lo tanto me queda positiva como 2 sobre x a la 3 que debo hacer la segunda derivada también debo evaluarla en raíz de 2 y esto me daría 2 sobre raíz de 8 y raíz de 8 es 2 veces raíz de 2 por lo tanto el resultado me quedó 1 sobre raíz de 2 que es un valor diferente de 0 cuando yo empiece a evaluar en la solución y me den ceros continúo derivando hasta que encuentre un valor ya diferente de 0 y este orden de convergencia que esta segunda derivada es lo que me está indicando el orden de la derivada donde ya me dio diferente de 0 es lo que me está indicando el orden de convergencia de la sucesión entonces aquí por lo tanto la sucesión x un más 1 igual a 0.5 por x un más 2 sobre x un converge a raíz cuadrada de 2 con orden de convergencia 2 es decir cuadrática es un orden cuadrática y su velocidad es recuerden que la velocidad era ese l que habíamos calculado que no era más que en este caso sería el valor absoluto de la segunda derivada en raíz de 2 sobre el factorial de 2 el factorial del orden de convergencia entonces en este caso nos da este valor absoluto nos había dado 1 sobre raíz de 2 y el factorial de 2 es 2 por lo tanto nos da 1 sobre 2 raíz de 2 y este es el valor del límite al cual converge bien